Es natural creer que este ministro va a trabajar fuerte por la música y con menos intensidad por las demás ramas del arte. Eso es lo que se cree o se sospecha. Quería decir que no es así, que en realidad puedo entender y podemos, nuestro equipo entiende que la música es una parte importante del arte y de la expresión cultural de una provincia, pero la cultura es transversal a todo. Yo hoy me reúno con el ministro de Ecología, ya la semana que viene con el ministro de Seguridad, el ministro de Gobierno. Marcelo Pérez me está esperando para llevar adelante un programa de música, de danza, de letras, de arte plástico, de expresiones artísticas en las cárceles de la provincia. Es la única herramienta que va a tener el que está privado de su libertad porque cometió un error para curarse. Si no le llevamos arte a esas personas, cuando salgan no van a salir mejores, van a salir peores de lo que entraron. Entonces, con esto no estoy metiéndome en un terreno que no me corresponde, que es el manejo y las determinaciones que tiene el servicio penitenciario. Yo respeto absolutamente todo eso, pero creo, y ellos también creen, porque ya se comunicaron conmigo, de que el arte en las cárceles es fundamental. Pero también en los comedores. No podemos darle de comer a los chicos solamente un plato de comida, fríamente, sin amor, sin sensibilidad. A ese chico también le tenemos que enseñar a tocar un instrumento, o a bailar, o a que tome contacto con el arte cuando tiene cuatro años, cinco años. Porque si no, se va a criar, se va a educar, se va a formar pensando de que solamente el Estado le puede dar un plato de comida. Y el alma también necesita comer. Y ahí estamos nosotros. Es decir, la persona que maneja de manera egoísta por el medio de la senda, sin saber o pensar que viene alguien apurado detrás y que tiene que correrse a la derecha, la persona que cruza un semáforo en rojo, que pisa una senda peatonal, que la persona, el ser humano, tiene prioridad por sobre la máquina. Todo eso es cultural. Entonces tenemos que sentarnos con vialidad, con la dirección de tránsito. Bueno, ni hablar con las escuelas. Vamos a tener varias líneas de trabajo con Miguel Sedoff, el Ministro de Educación, con Luis Bogado, el SPEMP. Bueno, realmente muchas pequeñas cosas vamos a hacer. Y creo que ahí va a estar el éxito de una gran gestión. Es decir, nuestra idea es optimizar al recurso con el concepto de pequeñas cosas realizables. Como decía Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, pequeños fueguitos, pequeños gestos pueden cambiar al mundo. Bueno, vamos a hacer lo que podemos, las pequeñas cosas.